Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival de música más importante del año. Con personal, donde estés, hay fest. Si estás con Andrés, hay fest. Si estás con Estrest, hay fest. Con Lucho Avilés, hay fest. Paseando un Pekinest, hay fest. En la Disco Test, hay fest. En Santa Fest, hay fest. Tomando Fernest, hay fest. Y en la Península de Valdés, hay fest. 1 y 2 de Diciembre, Club Jeva San Martín o Vivir Online por YouTube. Donde estés, hay fest.